Vámonos a Haití, porque el gobierno declaró el estado de emergencia y toque de queda nocturno en un intento por recuperar el control del país después de un violento asalto de pandillas a la principal prisión que permitió la fuga de miles de reos. La ola de pánico se extendió por Puerto Príncipe, la capital, al registrarse intensos disparos atribuidos a la pandilla Barbecue, que intenta derrocar al primer ministro Ariel Henry, lo que provocó que instituciones y negocios de la ciudad cerraran y que miles de personas buscaran huir del centro de la capital haitiana. El asalto al penal dejó al menos una docena de muertos, entre ellos cuatro policías, además de decenas de heridos. Y ante esta situación, la Embajada de México en ese país llamó a no viajar a Haití. A través de un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores recomendó a los mexicanos que se encuentran en el país caribeño resguardarse y evitar salir a las calles o realizar traslados que no sean esenciales, además de hacer acopio de agua, combustible y alimentos. Ante la cancelación temporal de vuelos en el aeropuerto internacional de Toussaint Louverture, aconsejó monitorear las noticias locales y también los anuncios oficiales de las aerolíneas en caso de requerir salir de Haití. ¡Gracias! ¡Gracias!